Muy buenas y bienvenidos al canal Escortar Calaparato. Hoy me gustaría compartir con vosotros una opción de Steam que quizás no conozcáis y que consiste en compartir videojuegos con cualquiera de nuestros amigos. Es decir, si yo tengo un Dark Souls 3 y un colega no lo tiene, pues asociamos nuestras cuentas y él podrá acceder a mi Dark Souls 3 de manera gratuita como si él lo tuviese. Tan fácil como esto. Para realizar esta opción abrimos Steam, arriba a la izquierda clicamos Steam, abrimos la pestañita, nos dirigimos a parámetros y aquí en la zona de familia, veis aquí aparece un recuadro que impone compartir y luego cuentas elegibles. Para que nos aparezcan aquí cuentas elegibles, estos usuarios amigos deben de haber logueado con su cuenta en nuestro ordenador, porque nuestra cuenta, la de Escortar que en este caso, está asociada al IP de mi ordenador. Es decir, que con esta cuenta solo yo puedo acceder con este ordenador, digamos. Entonces ellos loguean con su cuenta en mi ordenador y yo a la vez logueo con mi cuenta en el suyo para autorizar mi cuenta en su equipo y a la vez en el mío. Y así poder desbloquear esta pestañita de autorizar este equipo. Si es un amigo de confianza y queréis darle las claves, perfecto, pero yo no os lo aconsejo. De manera que hay un programilla muy interesante que se llama TeamViewer, que lo que nos permite realizar, como aquí nos explica, control remoto. ¿Esto qué significa? ¿Veis? Una vez te registras tienes una ID y una contraseña. Y aquí tenemos que poner una ID de asociado. Nuestro colega en cuestión, que también tenga TeamViewer, lo que hará será facilitarnos su ID y su contraseña. De manera que nosotros podemos acceder aquí, mediante este programa, de manera control remota, a su ordenador. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez introduzcamos esto, nos aparecerá su escritorio en nuestra pantalla. Es decir, como si su ordenador estuviese en nuestra pantalla. Entonces podemos acceder nosotros a su Steam, loguear con nuestra clave y contraseña, sin que él sepa ninguna clave ni contraseña nuestra ni nada. Y una vez logueado en su ordenador, lo autorizamos. Y luego él hará lo mismo con el nuestro. De manera que es como si tú logueas con tu propia cuenta en su ordenador, y él nos abrá tus datos, y él hará lo mismo en tu ordenador, y nos abrás tú sus datos. ¿Esto para qué sirve? Bueno, la finalidad es la siguiente. ¿Veis? Aquí me sale que tengo 235 videojuegos. Pero yo realmente tengo 157. Pero debajo me salen juegos de Truton, 75. Es decir, que yo en total de estos 235 son mis juegos más los de Truton. Para verlo, vamos a juegos. Aquí veis todos mis juegos favoritos. Aventura de Truton. Todos ordenados por categorías. Y luego sale una categoría que pone juegos de Truton. Estos son los juegos que él tiene comprados y que yo no tengo. Por ejemplo, Alan Wake. Blood Bowl. Call of Duty no sé qué. Pipi, pipi. No lo quiero instalar. Te, 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 te. ¿Veis? Y lo único que estoy jugando ahora mismo es Wolferstein The Old Blood. Es decir, que toda su galería o su biblioteca en este caso de videojuegos. Que él tenga y que yo no tenga. Yo podré jugarlos de manera gratuita. Como si yo también los tuviera. Es así de fácil. Y así de simple. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahora estoy jugando Wolferstein The Old Blood. Y él también quiere jugar. ¿Hay algún conflicto? ¿Hay algún problema? En principio, lo único que va a pasar es que a mí, como que él es el propietario y él lo ha comprado. Me aparecerá un mensajito en pantalla de Steam. Que te dice. Trudel en este caso quiere acceder a Wolferstein The Old Blood. En cinco minutos se te va a chapar el videojuego. Porque él lo ha comprado y él es el propietario. Entonces yo, pues, cambiaré de juego. O saldré. O iré a echar un paseo. O lo que sea. Es así de simple. No hay ningún conflicto en absoluto. Esto también tiene su utilidad. Por ejemplo. Yo ahora sale el Tomb Raider. Y el, y el, este va a salir ahora tan chulo. El, el. El Deus Ex, por ejemplo. El Man King Divide. Pues yo me compraré el Tomb Raider y el Deus Ex. Una vez me haya pasado el Tomb Raider y el Deus Ex o viceversa. Pues yo puedo jugar a su Deus Ex de manera gratuita. Y él a mi Tomb Raider de manera gratuita. Es decir, que de alguna manera. Podréis comprar la mitad de videojuegos. Si tenéis tres colegas. Pues una tercera parte. No sé si me explico. Y es tan fácil como esto. Yo creo que es una herramienta muy útil. Y que mucha gente desconoce ahora mismo de Steam. Y por lo que tengo entendido. Lleva bastante tiempo en funcionamiento. Y funciona de lujo. Y hasta aquí todo por hoy. Ya sabéis. Suscribiros si os interesan los vídeos. Dar a like si os ha gustado. Y hasta la próxima. Nos vemos.